¿Por qué? Lo curioso, por ejemplo, cuando estoy en temporada afuera, sí que empiezo a soñar mucho con la ciudad. Hay un momento muy especial también de cuando sé que estoy volviendo. Cada vez que vengo a Cartagena me siento en casa. Para mí Cartagena es el cariño, es el amor. Entonces, cuando vengo aquí me siento muy feliz por eso, precisamente, porque se me remueve toda esa parte infantil. Y entonces, cuando vengo aquí me siento muy a gusto porque recuerdo a la gente con la que he pasado grandísimos momentos. Y también momentos tristes, evidentemente. La vida son momentos alegres, momentos tristes, momentos de todo. Estoy pensando en las montañas, estoy pensando en el mar, estoy pensando en la manera de ser de la gente, estoy pensando en el café. Ese equilibrio entre el campo, el mar, no sé. Es que es muy difícil de explicar. Tengo la gran suerte de vivir en una ciudad marítima y creo que esa pasión que tengo por el mar se la debo a ella. Yo no sé en realidad lo que tiene Cartagena, pero a mí me sigue atrayendo. Y Cartagena para mí condensa esa parte. Para mí Cartagena es esa vida. Es esa vida, pero sobre todo es una vida donde hay mar, hay amor. Eso es así, ¿eh? Uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir. Y ojalá, o qué decir, ojalá, ojalá querer morir en Cartagena. Y ojalá, ojalá querer morir en Cartagena. Y ojalá, ojalá querer morir en Cartagena. Las viejas playas, a las que siempre algo te lleva, como ningún otro latido del mundo, esas orillas. Caminas por el filo de las aguas, el sol que las traspasa, ese velo cristalino y esas conchas medio enterradas en la arena y esas cintas azules que la luz dibuja. No es tu memoria quien reconoce donde existe depositada esa luz, esos colores, estas orillas transparentes, la sensación de la mar en tus dedos. Es una dicha sin pasado, solo su instante de exaltación, la vida más allá de lo comprensible. Yo no podría vivir sin el mar. Es curioso que he hecho libros sobre historias de playa, un trabajo sobre la playa, sobre el mar. Y cantidad de proyectos míos han sido elaborados con la presencia del mar como pretexto. Y sin embargo, siempre digo que yo el mar quiero, pero no para bañarme, sino para sentirlo, para olerlo. A mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho. No soy marinera de pro, no navego, pero me gusta muchísimo el mar. Me gusta verlo en las distancias de Cartagena, me gusta mucho. Yo todas las mañanas aparco aquí en el puerto y lo primero que hago cuando salgo del parking es mirar el agua. Yo suelo andar por las mañanas y ando por una ciudad que no tiene vida, solamente son los edificios, los jardines y el puerto. Respirar el aire fresco del mar. O pasearte por el puerto y oler el salitre, que es una cosa muy característica, no solo en el puerto. O sea, incluso a cierta distancia del puerto, cuando subes por la avenida América... Yo no huelo siempre en la estación de tren. Cuando llegas en el tren, huele al... Y el olor, supongo que a todos mis compañeros les pasa igual, pero a mí me desata un sentimiento de que pertenezco aquí. Una de las primeras cosas que hago, por muy cansado que estés, bueno, voy a este sitio, voy al local de ensayo, pero voy a pasar por... voy a dar un rodeo y en vez de pasar por el paseo, voy a pasar por el puerto. Que no lo mire el mar, aunque lo tenga de fondo, aunque lo vea de refilón. Cartagena es para mí brisa, corazón. Es verdad pura. Es salitre. Son risas. Risas y gaviotas. Una mezcla de... Cartagena, su principal singularidad es puerto de mar, es decir, es la ciudad mediterránea. Ahí está la clave principal. Su luz, su clima, su holografía, su topografía. Uno va por el caserío, llega a la bahía y la bahía se abre al mar. Me encontré una vez a Eduardo Chillida con Cristina Gutiérrez y decía, es que es un puerto esculpido por la naturaleza. No él lo veía. Una bahía recogida entre montes que actúa como una escala intermedia entre la ciudad y el mar. Y una geografía todavía virgen. Hay un mirador aquí que se llama Mirador de la Esperanza. En los caminos estos que se pega la gente, los trekis, las rutas por los castillos y tal, mirador de Fajardo, tal, 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 tal. Hay un sitio que se llama Mirador de la Esperanza. Y asomarte a ese mirador y ver la ciudad vista al mar y giras a la izquierda y de pronto ves la ciudad de Cartagena, es lo que me inspira un poco la ciudad. La esperanza, el futuro, el que la gente viva bien, viva con prosperidad. Que yo creo que los que fundaron en aquellos años esta ciudad fue lo primero que pensaron. Ostras, es una ciudad... Esto puede ser un enclave próspero, feliz y con esperanza. Esa mirada de Cartagena hacia el mar es el punto de conexión con el mundo. Cartagena, como toda ciudad marítima y con un puerto sólido, es infinitamente más universal, internacionalista, si queremos, que tantas ciudades a lo mejor tienen más habitantes o han tenido sus momentos de esplendor o lo tienen, pero están de espaldas al mar. Por algo, las distintas civilizaciones señalaban Cartagena como el punto estratégico, ¿no? Dónde situar, dónde situarse, dónde podemos empezar a construir un territorio. Date cuenta que es una ciudad que tiene un pasado histórico sorprendente, sorprendente desde que él era la época de los fenicios, romanos, después. Tiene una historia, además, de gente luchadora que se ha reconstruido, que se ha rehecho un montón de veces. Es una ciudad mediterránea que creo que eso es un plus siempre, estar mirando al Mediterráneo le da una calidez y un carisma a la ciudad que es impresionante. Y el mar Mediterráneo, muy especialmente, es un lazo de unión. Este mediterráneo que he visto desde un satélite es un charco. Pues este charco es el que une, en el fondo, el origen de lo mejor que tiene el mundo, que probablemente, o por lo menos para nosotros, que es nuestra cultura mediterránea. Cuando miras la ciudad, la ves que está abierta al mar y eso es riqueza ese es nuestro pozo cultural. Es el ejemplo claro de cómo una ciudad con tantísima historia se encuentra en la vanguardia de las ciudades que defienden y que han llevado por bandera en la conservación de su patrimonio histórico, artístico, cultural. Y sin miedo a equivocarme, creo que es una de las ciudades más importantes de la cuenca mediterránea. Creo que es una ciudad que ha avanzado muchísimo desde, pues yo que sé, desde aquí al lado estamos del puerto, lo que era cuando yo era pequeño a lo que es ahora que no tiene nada que ver. Recuerdo como esa entrada de Cartagena con las fábricas, el humo y tal, la Cartagena del mono azul con olores a que, ahora hay una canción de Sol López que se llama Salitre y humo, pues un poco esa mezcla de olores, la Cartagena de la trabajadora. que esa década de los 90 fue una década crucial para Cartagena porque la moral de la gente estaba por debajo del suelo, iba a decir por el suelo, no, por debajo del suelo. Toda la crisis industrial se había destrozado, el naval, había problemas en todas las industrias, la petroquímica pública, se había ido a piques, perdía empleo todos los días, pero al mismo tiempo ya se estaba gestando algo y esa década de pronto ocurren dos cosas que son maravillosas, por un lado, aunque parezca mentira, el descubrimiento del teatro romano. Un teatro que se ha tenido que coser con el tejido urbano, que está ahí en el centro de la ciudad, en la calidad de los materiales, no hay hoy por hoy en la península ibérica un teatro romano con esa categoría de capiteles, basas y cornisas de mármol de Carrara que están hechas en las oficinas que trabajan incluso para el propio emperador, pues no es lo habitual. Entonces, realmente es una arquitectura de muchísimo nivel. A la gente lo que le da es profundidad. Caray, sé de dónde vengo. Tengo esto, esto. Mis antepasados estaban aquí. Y como esto se había cinco en todo el Mediterráneo y uno de ellos estaba aquí, y de pronto sales de esa especie de esto antirredio que siempre nos desvía a cantonalismos un poco viejunos. De pronto eso cae y tenemos ese orgullo, esas piedras que nos dan esa profundidad de la que carecíamos. Y por otro lado, algo que a mí me parece imponente para Cartagena, que es la UPCT, la universidad. la suma de las dos cosas. Saber de dónde vienes y tener un instrumento para ir a donde te dé la gana, que es lo que es una universidad, es la casa de la posibilidad. Esa combinación de los años 90 cambia la faz de la gran Cartagena. no ya de la ciudad de Cartagena, de la gran Cartagena. No ya no ya nada. No ya Soy piedra calaterrera, cualquiera me arroja al verme. Parezco y compro por fuera, pero llegando a romperme doy un metal de primera. La infancia como tal sí que recuerdo veranos cerca del Mar Menor, por ejemplo. Yo me he criado entre Cartagena, el campo de Cartagena y el Mar Menor. El Mar Menor para nosotros significa muchísimo. Bueno, el Mar Menor siempre mis padres tenían una casa ahí, veraneábamos ahí, por lo tanto, desde hace 65 años es un lugar al que vuelvo. Creo que mucha gente primero desconoce qué es Cartagena. A veces te dicen no, en Cartagena no he estado, pero he estado comiendo un arroz en Cabo de Palos y digo, no, has estado en Cartagena o no, he estado buceando por una zona en Cabo de Tñoso y yo no sé, has estado en Cartagena también. Tenemos la fortuna de que tenemos el Mar Mayor y el Mar Menor que tenemos dos mares. En el entorno de Cartagena, en el campo de Cartagena tenemos muchísimas cosas de muchísimo valor que a veces no apreciamos y que alguien tiene que venir a darnos un pellizco y decirnos, pero si vivís en un sitio extraordinario. Hay un sitio que yo me escapo allí que es una calita chiquitina, bueno, si la gente conoce por Man, que lo conoce evidentemente, pero hay una calita a la izquierda, llegando allí al puerto a la izquierda hay una calita que me gusta pegarme un mañete y es ese sitio hoy. Me encantan las Gamecas chicas y me encantan lugares así un poco que no son canónicos, que no van a salir en las revistas de turismo ni nada de eso, pero tienen ese punto como, no sé si metafísico, como decía Juan Manuel Bonero en muchos de sus textos y eso, que tiene Cartagena la ciudad más metafísica de España, tiene todavía una poética interesante, creo. Para mí, el Mar Menor es un paraíso, pero un paraíso, ya te digo, con muy pocos competidores en el Mediterráneo. Las salinas que hay entre los nietos y los urrutias, que es un lugar absolutamente maravilloso. Hay algo acojonante, ¿no? Hay garzas y garcillas y flamencos. Mira, de pequeña me ponía a bucear a ver los caballitos de malas, agujas, los zorros, los peces, todo, porque era maravilloso. En función de los rayos de sol, el agua tiene un tono u otro y se refleja en los corales, en la Posidonia, en los peces, una mezcla de rojos, azules, rosas. Por el cielo, ese azul frío del invierno y ese rosado, ¡buah! Pero es que en verano te metes en el agua y estás viendo a la misma noche ese atardecer anaranjado y es precioso, te da una paz. Pues sería un azul muy parecido al que tenemos ahí fuera hoy en el cielo, ese azul y un arena así terroso o cre o algo así. Es que eso es lo que me cambió, a mí eso es lo que me cambió. Empecé a hacer paisajes que no había hecho nunca porque tiene tal presencia estas formas, estas montañas y la luz, cómo incide la luz. Es una luz muy única, muy especial. Son estas brumas que hay porque estás viendo desde muy lejos, ves el mar menor, ves también pues toda la parte minera, por toda la parte de la unión y claro, también me produce una gran emoción todo lo que tiene que ver con el mundo minero, con pues todo lo que es por más, todo lo que es, bueno, en fin, al final se me juntan muchísimas referencias y todo eso a la hora de ponerte a pintar o a dibujar todo eso sale porque al final estás trabajando con lo que ves pero también con lo que sientes. no sabemos los cartageneros la fortuna que tenemos. si escucho una carta se aleja se aleja de mi porque una copla tan buena que se aleja que es que se aleja de mi Mi Cartagena. Cartagena tiene una fuerza fuera de lo común. Cartagena tiene gracia, tiene duende, tiene, como diría el título de uno de los libros de un amigo común, la gracia, el duende y otros dones. Se dice que somos resilientes, que somos gentes de empuje, que hemos sabido levantarnos muchas veces, pero eso quiere decir que es una tierra que ha caído muchas veces. Fíjate que el sentido del tiempo que hay aquí no lo he encontrado en ningún otro sitio. He estado en campos, pero no voy a nombrar sitios, pero vamos. Aquí hay un sentido del tiempo. También Cartagena es una ciudad muy antigua y eso pesa. Lo que yo creo que define un poco el carácter cartagena es que es una ciudad muy antigua. Esto quiere decir que si tienes 3.000 años de historia por detrás y te lo has estudiado un poco, pues has visto de todo. Ciclos de un tipo y ciclos de otro. Hemos sido invadidos, excesos por los púnicos, por los romanos, los romanos por los bárbaros, los bárbaros por los visigodos, los visigodos por los árabes, los árabes por los cristianos y así sucesivamente. Aquí hay piedras por todos lados, piedras cartaginesas, romanas, bizantinas, griegas. Venga, ¿quién da más? Musulmanas. Es que hay todo, unas encima de otras. Y todo eso es un tempo distinto a la hora de hacer las cosas. Te da tiempo a masticar un poco, a tratar de entender el mundo de otra manera. Por aquí han pasado muchas civilizaciones y somos una ciudad muy abierta. Hemos tenido bases de la OTAN, tenemos una universidad con muchos estudiantes extranjeros que vienen y que van. Y al final todo esto hace que te agrade recibir visitantes. Una ciudad acostumbrada a recibir siempre gente muy cálida. Pero sí reconozco que hay un carácter un poco especial. Esa historia de que seamos conscientes de esas capas del pasado y del tiempo. De que te cuente el barbero cuando te corta el pelo, te abre de los cartagineses y los romanos y tal. Tiene un rollo ahí que está bien, ¿no? Como que te hace un poco diferente. Y ese rollo de haber tenido una historia con el cantón y haber sido independientes y tal. Te da como una especie de sello de marca, ¿no? Y siempre casi parece que lo tenemos en la ADN, que hay que presumir un poco de ser cartagenero fuera. Bajo mi punto de vista es una persona, además, que luce con mucho orgullo el hecho del sentido de pertenencia a su tierra. Sentirte muy ligado a las cosas de aquí y a entender tus símbolos como propios y eso. Es como un valor seguro, una identidad. Es algo, no sabía explicarlo, pero de lo que podría presumir. El cartagénero se hace saber como cartagénero. Disfruto por los cuatro costados de Cartagena, comparto y para mí es parte de mi vida. Si yo soy algo, se lo debo todo a mi ciudad. Entonces, yo creo que eso, no sé, lo llevo, lo llevo en la sangre. Sí, yo diría que yo estoy muy orgulloso de ser cartagenero. Quizás hasta me gusta la forma de ser del cartagenero. Esta forma de inconformismo me gusta. Porque, bueno, lo veo, no sé, peculiar, diferente. Me gusta mucho la bordecilla cartagenera. Me encanta. Me encanta la bordecilla cartagenera. Lo irónico del cartagenero, esa forma de ser, muy peculiar. Muy peculiar porque te dicen unas verdades o unas mentiras, pero con chulería. Me había dicho mi madre que yo lo que había acogido es el puñeterismo. El puñeterismo de Cartagena. Y ellos son gente orgullosa y de su ciudad, ¿no? Y yo creo que eso se pega, se contagia. El campo de Cartagena es un universo en sí mismo muy particular. Es un mundo que, bueno, que hay que conocerlo. Pues son guerreros. Sí, parece que siguen teniendo el alma. Creo que la mala leche esa que tiene el sentido del humor también es una manera de combatir la convivencia con esa sociedad que no lo tuvo ni lo tiene fácil. Creo que es muy curioso que tenemos esa C con S que solo se hace, yo creo, en Cartagena, en la región de Murcia. Esto era una locura. En cualquier casa en el campo te hacían un arroz un señor que no le entendía lo que estaba diciendo y de repente te sacaba unas botellas de vino que llevaban 30 años, que eran unos pinacos. Y sobre todo esa forma de ser de la gente del campo, que yo en sí creo que son los que han hecho ciudad. La cabra ha tirado el monte y no podríamos vivir en otro lugar que no fuera Cartagena. Un mundo muy sorprendente, muy gratificante, muy gratificante. La mezcolanza que en pocos espacios, tú has hecho 20 kilómetros y estás en un mar. Has hecho otros 20 kilómetros y estás en el oeste de Cartagena viendo la floración de los almendros, o una sierra, o una espartera, o un molino de viento. Imagínate un día de estos de invierno que hace frío, a las 10 de la mañana estás trabajando, pero estás con el cuerpo así como cortado, ¿no? Te vas a dejar, te tomas un asiático, es espectacular. El asiático, por el amor de Dios. El asiático, te refieres al asiático cartagenero. Está bueno, pero no soy una... No sé ni exactamente lo que lleva. Eso es una bomba de relojería, vamos. No solamente lo hago, sino que lo he divulgado ya por todo el mundo. Pero no sabría prepararte. Cuando vamos por ahí, o cuando viene alguien de fuera de Cartagena o de la región, le digo, vas a ver ahora lo que va a pasar, que se pide un solo, se pide un cortado, y uno se pide un asiático, y todos los que vienen detrás se piden asiático. O sea, eso es ley de vida, el efecto asiático. Porque muchos que hasta incluso el café no son amantes del café, jamás he tomado un asiático. Pruébalo, es un buchito. Esto está bueno. Para mí el mejor café que se hace en esta piel de toro se llama el asiático, y el asiático es de Cartagena. Hay un recuerdo que yo tengo muy vivido. Fui procesionista, saqué el paso del exceomo, me invitaron los californios, Antonio, Antonio me invitó. Y tengo el recuerdo de ese paseo, bueno, de ese paseo, es decir, es que fui llevando un paso cien kilos, macho. Pero todo ese recuerdo en esa procesión del silencio fue tan estremecedor y me vuelve a venir a la cabeza mi abuelo y mi abuela de imaginármelos en la calle del Carmen, porque ya no estaban vivos cuando pasó. Y pasando ahí por la calle del Carmen, bajando por el cañonero con ese paso, que nada, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? Pero para mí es una de las experiencias más flipantes. Y ese recorrido lo tengo muy grabado a fuego, porque es el recorrido que yo suelo hacer cuando vengo a Cartagena y me paseo. ¿Sabes? Pasar por la caridad, todo ese paseo ahí por Juan XXIII, tal, pom, 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 hasta llegar a la iglesia. Quizás la mentalidad nuestra, nuestras procesiones son muy marciales, con unas reglas muy bien establecidas, entonces a mí me gustan mis procesiones. Termina la última procesión y ya empiezan para el año que viene, ¿no? Es increíble cómo se vive eso. A mí se me eriza la piel porque es que es una cosa increíble. Las procesiones, aunque no sea creyente, son súper bonitas y las de Cartagena, las mejores para mí. Por el orden que llevan, el paso, que es perfecto. El orden de nuestras procesiones, el orden de los capirotes, el orden aún y las músicas. Con esa especie de maravilla que son nuestras procesiones, que si no eres de aquí no hay manera de entender esa combinación de respeto, respeto, talante militar y tal, y Pedro Marina, Cartagena, saliendo por ahí por la puerta del arsenal. Yo creo que tienen mucho de que Cartagena respiraba ese aire militar. Porque no nos olvidemos que Cartagena siempre, desde Cartago, ha sido una base militar y base militar, hay que decirlo, que había mucho de estilo, de gran estilo militar en la ciudad. Y aquí se hacen las procesiones y para mi gusto se hacen bien. Y desde luego hay sitios y rincones por el mundo maravilloso, ¿no? Pero al final, no sé, siempre te queda la certeza y la seguridad de que Cartagena es un sitio magnífico para vivir, para vivir, para trabajar, para desarrollarte, para estar con tu familia, con tus amigos. Entonces yo creo que a nosotros lo que nos falta es promocionar la ciudad para que desde Semana Santa hasta el mes de octubre o noviembre tengamos mucho más turismo que venga a visitar nuestra ciudad. Y eso igualmente es promoción, promoción y promoción y poner en valor todo lo que tenemos. Hay muchas cosas que tiene Cartagena muy buenas, como todos sabéis, ¿no? Lógicamente. Pero este patrimonio cultural e histórico que tiene, esto había que explotarlo y había que hacer, y había que lucirla, había que sacar a lucir Cartagena. Me gusta mucho el presente de la ciudad a nivel cultural con festivales, obviamente, la Mar de Músicas como Motor, que es un festival al que siempre me hacen referencia cuando hablo de Cartagena, pero también hay festivales de cine, de jazz, el festival del Rock Imperium, que ha empezado a abrir un nuevo género. Es muy famoso y está viniendo gente de toda España para verlo. El Parque de la Cuesta del Batel, que yo no lo contemplaba como un espacio para eventos de este tipo, para un festival, pues ahí conocí el recinto, lo conocí como eso, como el escenario, el gran escenario en Cartagena para un evento musical y me quedé totalmente prendado. Y desde entonces, o sea, en 2009, ya tuve esa idea. Ya tuve esa idea de que yo quería algún día hacer un evento ahí. O te planteas ir a un rincón del mundo, a una ciudad de Europa o de cualquier parte del mundo, por lo menos yo, como usuario de festivales, mi inquietud era siempre visitar algo más. Y eso es lo que yo quería ofrecer. Lo que quería ofrecer era Cartagena. Cartagena tiene la fuerza y tiene ese poderío para ser una de las joyas del Mediterráneo. A mí lo que me identifica es eso, me siento del Mediterráneo. Es decir, es mi mar, es mi luz, es mi cultura. Y eso, pues, para mí es lo que representa Cartagena. A veces es un poco poblerina y eso también tiene su toque bueno, porque a veces dice, no, yo vuelvo a mi ciudad. También vuelvo un poco al poble. Pues tengo un limonero y un mandarino y estas cosas que te hacen básicamente vivir como se vive en el Mediterráneo. Y es con un poquito de sombra, con un poquito de aire y con una parra. Con otras cosas se puede vivir. Es verdad que algunas veces peco de a lo mejor ser conformista, ¿no? Es decir, aquí quiero un Grammys y estoy aquí en una playa con mis amigos, ¿no? Por ejemplo. Y luego pienso en que a lo mejor mi abuela no sale del barrio ni para atrás o que mi abuelo iba a pescar y también tienes esos tesoros pequeños que ocurren en un lugar tan recóndito, ¿no? Supongo que al final eso es lo que nos queda en la memoria. Como qué esperamos de ella, creo que has dicho antes. Y me gustaría que siempre, siempre siguiera siendo casa. Que para alguien nacido en Cartagena el destino está detrás de ti. Que es haber nacido en esta ciudad. De alguna manera es una ciudad que te pilla, ¿no? Y que te da... Un día descubres que, caray, que por suerte has venido a un sitio muy principal, muy importante, ¿no? Con muchísima historia por detrás y, por lo tanto, muchísima historia por delante. En concreto, Cartagena, lo tiene todo por delante. O sea, estamos viendo cómo han mejorado muchas cosas. No tiene nada que ver con hace 25 años, no traerlo, no tiene nada que ver. ¿En qué tiempo estamos hablando? Quizás tú la has conocido igual que yo en un periodo de 25 años. Un cambio brutal, brutal. Desde que yo llegué aquí en los 90 hasta ahora yo creo que ha cambiado mucho para bien. Quiero que se están haciendo las cosas bien. Y con muchas posibilidades de futuro. Es que es espectacular. Es espectacular. A los que la conocemos bien sabemos lo que hay, pero creo que queda mucho por mostrar. Tiene mucho futuro y no tiene techo todavía. Y tendríamos que ser capaces de creernos lo que somos porque muchas veces no nos valoramos a nosotros lo suficiente. Ese orgullo del pueblo, ese orgullo de nuestra historia, también tiene que trasladarse al orgullo de qué somos, de qué es lo que tenemos. Hablemos todos un mismo lenguaje y ese lenguaje sea Cartagena. Una ciudad que me ha proporcionado el salite necesario para cantar, por ejemplo, por alegría. La cercanía de la mina para cantar esa profundidad dramática de los cantos de las minas. Y sobre todo, pues, ya en la que yo me he criado, en la que he vivido con lo más importante de mi vida que es la familia. Y valoras mucho y de repente se convierte como una parte esencial de ti lo que fue crecer en un sitio como Cartagena. No lo sé, yo diría que si a lo largo de miles de años todo el mundo ha querido conquistar y vivir en esta ciudad, todos esos millones de personas no pueden estar equivocados. Así que algo tenemos en la ciudad para que tantos hayan querido venir y quedarse aquí. La historia que tiene esta ciudad creo que habrá pocas en el Mediterráneo que la tengan. Cuando me fui de aquí, lo dije, acabamos de pasar la época más feliz de nuestra vida. Si la tuviera que definir para mí, mi vida es mi vida, Cartagena. ¡Gracias! ¡Gracias!